En España tienen una frase que es Yo por ahí no paso Y esta frase la aplican cuando Aquello que se les propone Rebasa sus límites Y eso para mi son los NFTs Yo por ahí No paso, ese es mi límite Yo creo que todos Tenemos un límite Es decir, bueno me gusta El dinero, me gustan las inversiones Me gustan las finanzas Pero esto me rebasa Y no porque me sienta Incapaz, sino porque Considero que los NFTs efectivamente Son la burbuja De la década, pero a esto Aumentale Estafas, aumentale lo peor Del capitalismo, y esto no lo digo Yo, te voy a leer literalmente Lo que dice Jackson Palmer Que como bien sabes es el creador De la Dogecoin Que es una de las criptomonedas Más importantes del mundo Que hoy mismo está ocupando El puesto número 8 Tras años estudiándolas Considero que son una tecnología Hipercapitalista Inherente de derecha Construida para amplificar La riqueza de sus defensores A través de la combinación De evasión fiscal Que con el tiempo Han incorporado A muchas de las instituciones Del sistema financiero Que pretendían reemplazar Y lo siguiente es exactamente Lo mismo que opino De los NFTs Pero que Jackson Palmer Opino de las criptomonedas La explotación financiera Ya existía Pero este sistema Está hecho con el fin De que el embudo De ganancias Sea más eficiente Para los que están en la cima Y deje a los vulnerables Sin protección Y esto es Lo que está sucediendo Con los NFTs Si hay algunos influencers Que se están haciendo Multimillonarios Efectivamente Porque están Explotando A sus comunidades Entregándoles basura A cambio De mucho dinero Y desde luego Esta es mi decisión No pienso yo Invertir Aquí Súper entrecomillado En NFTs Cuando lo que estaría haciendo Es especular Solo especular Y a mi No me gustan Las apuestas Por eso no voy a los casinos Y eso podría ser Más divertido Pero no me gusta No voy Y no lo voy a hacer Por eso no invierto En NFTs Porque no quiero Que formen parte Ni de mi vida financiera Ni de mi vida personal Es importante Que sepas Cuál es mi postura Ahora No te estoy diciendo Que tú no lo hagas Todos podemos darnos Ciertos gustos Sin esperar Nada a cambio Sin esperar un retorno Ese es afición Podemos ser aficionados A ciertas cosas Podemos ser aficionados Al fútbol Y no esperamos Un retorno De nuestra inversión Que depositamos Para ir a ver a partidos Es diversión Y punto Pero otra muy diferente Es que realmente Nos quieran ver La cara De estúpidos Y yo tampoco Quiero aprovecharme De este sistema Ni para invertir Ni para vender NFTs Haciéndote creer Que mis NFTs Próximamente Se van a revalorizar Que vas a ganar Mucho dinero Que puedes Duplicar Triplicar Multiplicar Por 20 Tu inversión Jamás Lo voy a hacer Por ahí No paso No me considero El mejor ser humano Del mundo Pero Hay que tener empatía Hay que ser empáticos Con la gente Hay que tener valores Y esto ya rebasa todo Y lo que me molesta más Es que Se le está haciendo creer A la gente A la gente Común y corriente Como tú Y como yo Que se puede hacer Millonaria Vendiendo NFTs Y eso es Manipulación De las masas ¿Recuerdas que hice Un video Diciéndote Cómo nos programan Para ser pobres? Bueno Aquí viene Otra programación Te están programando Para que creas Que en los NFTs Hay una posibilidad De salir adelante De encontrar En los NFTs Movilidad social Y económica Y eso no puede ser No puedo venderte El sistema De la creación De NFTs Para que tú Creas que allí Existe la posibilidad De hacerte millonario O multimillonario Como la niña De 12 años Que en sólo Dos horas y media Ganó un millón De dólares O como la actriz Porno Que en 45 minutos Ya había vendido Los seis mil Y tantos NFTs Para que Al día siguiente Se fuera con todo El dinero Más o menos Un millón Ochocientos mil dólares Y para que Muchísimos otros Estén Literalmente Estafando Ahí vas a encontrar Lo peor Del capitalismo Lo peor Del comercio Lo peor De la influencia De marcas personales Ahí se encuentra Lo peor De lo peor Y yo no comulgo Con eso Desde luego Cada persona Hace con su dinero Lo que le plazca Yo lo respeto Mira Si tú lo estás haciendo Por especulación Porque te gustan Las apuestas Porque te diviertes Está muy bien Pero que no te venda La moto De que eso Es una inversión Pero principalmente Es la mejor manera Que tienen Algunas personas Que se encuentran En posiciones Privilegiadas Para aprovecharse Literalmente De su comunidad Extrayendo mucho dinero De sus bolsillos A cambio De prácticamente Nada Son una estafa Maestra En el 95% De los casos Si se tokenizan Activos reales Sensacional Pero mientras Esté tokenizando Basura Prometiéndote Que comprando Esa basura Puedas ganar Mucho dinero Y hasta te vendan Un plan de ruta Para embellecer Esta estafa Me parece Ingrato De su parte Pero la blockchain Es otra cosa La blockchain Y lo mejor De los NFTs Si han llegado Para quedarse Porque van a ser Utilizados De formas Realmente útiles Te voy a poner Un ejemplo Una de ellas Me pareció Extraordinaria Te voy a poner El ejemplo Que ya está Puesto en marcha El alumbrado Público Está colocado En un poste ¿Verdad? Bueno Esa lámpara Que forma parte De ese alumbrado Público Ya está tokenizada Entonces Cuando esa lámpara Ya terminó Su vida útil O se descompuso O le aventaron Una piedra Y se rompió Bueno Ahora Se genera Automáticamente Un contrato Inteligente Desde luego Es un contrato Tokenizado Forma parte Del blockchain Es un NFT Por decirlo Propiamente Se genera Ese contrato Inteligente Que le llega A los proveedores Autorizados Cuando llega El proveedor Hace el reemplazo De esa lámpara Y coloca la nueva En ese momento Automáticamente Se genera El pago Para él Fíjate Lo maravilloso Ya no tienes Que andar Llamándole A tu cliente Diciéndole Oye Ya salió Mi pago Cuando me haces La transferencia Oye Quedamos que a 21 días Y no me has pagado Ay Es que estoy Improblemado Fíjate Que la crisis Ya eso no puede suceder Porque todo es transparente En la blockchain Podemos ver Toda la cadena De suministros En la blockchain Que es sensacional Ahí estaríamos hablando Del comercio blanco Del comercio transparente Y eso es Maravilloso Porque no hay manera De manipular Esa información Entonces son operaciones Fáciles Transparentes Veloces Y seguras Lo que me molesta Es que Cuando surgen Tecnologías Como esta No solamente Tecnologías Pueden ser Tecnologías Productos O servicios Tan buenos Como estos Terminan Corrompiéndose Precisamente Por la ambición Humana Dentro de la industria De los NFTs Podemos encontrar Estafas Podemos encontrar Negocios Piramidales Ponsis Fraudes Robo La respuesta Es sí Repos Eso es O Por la onda No solamente Gracias por ver el video.